Hoy vamos a resolver una gran pregunta sobre mi Camaro Z28 de tercera generación y es ¿por qué un coche tan deportivo lleva frenos de tambor en su parte trasera? Bueno, pues aunque no te lo creas, la respuesta es bien fácil y genera más económicos y prácticos. En los años 80 la verdad que producir los tambores de freno salía mucho más barato de eso de producir y además de mantener. Y aunque pienses que los discos de freno dan mayor rendimiento, que sí que es verdad, la verdad que para este coche los tambores de freno en la parte trasera son mucho más que suficientes ya que toda la fuerza de frenado que hace, básicamente lo hace con las ruedas delanteras, en las cuales sí que llevamos discos. Además Chevrolet lo que quiso hacer con esto fue que el costo de producción del coche en sí no fuera muy caro y así fuese accesible para más entusiastas del mundo del motor, ya que ponerle frenos de disco en la parte trasera hubiera incrementado el precio del mismo y total, como decíamos anteriormente, pues no hubiera hecho mucho porque su fuerza de frenado está mayormente en la parte delantera. Así que ahí lo tienes, los frenos de tambor trasero en el Camaro Z28 de tercera generación son una combinación de practicidad y de economía. Si quieres saber algo más solo tienes que dejarlo en los comentarios. ¡Chao! 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 ¡Chao!